Nos estamos preparando para un nuevo video. Quédate aquí, en Anda Yolanda. Hola a todos, muy bienvenidos a este su canal, Anda Yolanda, como siempre, a la vez peinada, es que por más que la baño y la peino, lo suyo es esto, estar así, despeinada, y ella rebelde, dentro de ella vive una rebelde. Ahora yo les damos la bienvenida a este programa, y este programa es muy especial, ¿por qué? Porque así como en el programa pasado hablamos del show, de lo que ustedes pudieron ver, de este espectáculo que yo llamaría mágico, porque fue un momento muy esperado y eso se sintió en Monterrey. Ahora vamos a hablar de todo el trabajo que hubo atrás, para que ustedes pudieran ver eso, y de todas las cosas que tuve la oportunidad de grabar para ustedes, para este programa. Entonces, vamos a tener fotos de los vestuarios. ¿Qué pasaba con los vestuarios? Nosotros sacamos tres vestuarios, unos negros con un traje, que eran con los que empezábamos, un traje negro con las solapas y parte del pantalón con el color de cada uno, uno blanco, también con motivos del color de cada uno, y unas cazadoras, se llaman en España, jumpers, le llaman aquí, como muy ochenteras, con, estarán viendo fotos ahí ustedes, con nombreras y todo, muy de la época, de cada una de un color, para cantar, por ejemplo, la canción de Parchís o Ganador. Me gustaron mucho los vestuarios en general, no nada más los nuestros, sino los de todos los grupos, porque había como una unidad en todo el espectáculo, es decir, en todos los grupos, y a la vez cada grupo tenía como su propio sello de lo que fueron los vestuarios en su momento, en los ochentas. Por ejemplo, las pandango traían estas cosas como de que cada una trae como un pedazo de tela de diferente color, o nosotros pues los colores de Parchís, o que los hombres y las mujeres prácticamente siempre, no siempre, pero la gran mayoría de las veces, nos vestíamos igual, como de una manera un poco masculina. Entonces, bueno, iba yo a probarme la ropa y les sacaba fotos a los modelitos y se los mandaba a España para que dijeran, no me gusta, que le hagan esto un poco, Gema, que le pondrán manga al saco, porque al principio, verán, hay unas fotos que estoy sin, que el saco sin mangas. Yo quiero que le pongan mangas. ¿Qué tela de azul? Que le decía Frank. A ver, enséñame los colores de azul que hay. Y yo les mandaba fotos. Entonces, así fue un poco como la búsqueda del vestuario. En el programa pasado, se me olvidó nombrar a alguien que además es muy querido para mí. Yo no lo conocía, pero me ha resultado una persona encantadora y muy querida, que es René de Menudo. No lo nombré porque él llegó ya al final de cuando estábamos preparando el show y en la canción de Hola, amigos, que era donde yo nombraba a las personas del talento del show, no aparece porque no tuvo tiempo de prepararlo. Pero él canta tres canciones, rock en la televisión, claridad y sube, te amo, todo donde, su equipo, su cuerpo de baile, como si fueran los Menudo, haciendo la coreografía de Menudo, están Frank, Diego Schoening y los chavos de Chamos. Entonces, eso es lo que hizo tan bonito el show, ¿no? Como esta... Ellos aprendieron la coreografía antes de que llegara René. Y es como una generosidad absoluta de que no importan los egos, todos estamos para ayudar a todos y para apoyar los números musicales de todos para que... Porque lo importante es el bien común, el show, el espectáculo. Y creo que es una pequeña muestra de lo que creo que es la vida, ¿no? La vida, las familias y cualquier empresa de trabajo o cualquier cosa, tiene que ser todos trabajando para un bien común. Y creo que eso es lo que hace realmente la magia y por eso sucedió en Giratur. También vamos a ver en este programa los ensayos de coreografías, cómo elegimos el vestuario, los camerinos, el camerino de Monterrey, que había, que comíamos, teníamos manzana, teníamos fruta, teníamos chocolates, lo van a ver ahí, cómo eran los camerinos, las dificultades porque no teníamos dónde colgar las cosas. Van a tener una clase muy especial y muy linda de respiración con Gema y con Yolanda. Van a ver las pruebas de audio antes del show, van a ver las pruebas de audio con los músicos, como estamos probando ahí audio distintos grupos. Siempre se prueba antes de empezar el espectáculo, varias horas antes vamos a grupo por grupo, se prueban los audios, se cantan algunas canciones. Y luego tenemos también, van a ver lo que yo hablaba en el programa pasado, los ensayos generales ya con músicos, pero esto era aquí en México, todavía no está, no es totalmente el escenario, era un poquito más chiquito, pero nos van a ver con ropa de trabajo, no con los vestuarios, pero ya cantando en vivo con músicos y todo. Entonces creo que es un programa muy, muy especial. No vale la pena que lo hable, sino que lo vean, ya les expliqué más o menos, pero antes de irme y regresaré para dar unos saludos y para dejarles la frase o el decreto, como siempre tenemos en este programa. Recuerden suscribirse, recuerden que cuando cumplamos los 10 mil suscriptores, que seguramente ya vamos a estar a punto de llegar, o ya llegando, porque este programa, como ustedes saben, es grabado, entonces necesitamos ir viendo cómo va subiendo los suscriptores del programa. Se van a rifar tres camisetas amarillas y tres negras de parchís. Una de ellas fue regalada por Frank, las otras las voy a regalar yo. Y se van a mandar a donde sea que estén ustedes. Suscríbanse. Es muy importante que estén suscritos para que se puedan ganar este premio. Estoy muy emocionada por los 10 mil suscriptores y vamos por más, como vamos por más shows. Los dejo con todas estas imágenes, con todos estos videos. Disfrútenlos mucho y nos vemos ahora a mi regreso. Véganse, por favor. No, gracias. Hola, señor Vico. Hola, señor Vico. Avísenme qué canción vamos a hacer, por favor. Hola a todos. Quique, oye, al final, el body inalámbrico de plano no jala. Ay, qué tanto, bien. Yo me salgo sin el micro. Hola, hola, hola. Me cambié otra vez con el de cámara. Aguíme, me atordes un poquito. Igual, probamos. Gracias. Andrés, te he saludado. Diego, has preguntado. Has preguntado. Ayúdale. Te he saludado. Tengo los mocos porque puse el aire en la habitación. Tema está enferma. Ah, puse el aire y me toqué. Es que hace muchísimo calor. O sea, el día que llegamos a 37 grados en el cuarto. Calor regio. Una locura. ¿Calor regio? ¿Calor regio? Bueno, ahí está todo. Ya estamos listos. Después de ahí, seguimos con Diego y Alex, por favor. Hola, Tino. Vamos con el soundcheck, queridos. Chicos, ¿ya están listos? Estamos listos. Díganme usted. ¿Estamos? ¿En el ensayo técnico? Es para las letras, para que no se nos olviden las letras. ¿Cómo quieres aprender a nada? Ellos están ensayando mucho. Estamos en el programa de Yolanda, detrás de cámaras de, uy, mis pelos, de el show, gira, tour, pop, and rock. A Gemma, si se lo sabe... Bueno, le ha mostrado lo mío. Vean, aquí vamos a dejar los micros para que no se pierdan. Tenemos, Gemma y mío, ¿lo ven ahí? Los nombres de cada uno de los... De las personas del show. Ahora estamos pasando cuando entramos, cuando salimos, todo eso. Por eso no estamos muy atractivas. Es que me lavo el pelo y se me ha secado así. Bueno, nos va a dar Gemma técnicas de... ¿A noche a cantar? Va a cantar. La canción de Parchís. La canción de Parchís. Esto lo está haciendo para antes del show. Vale. Subo el tono. Porque en el show cantamos en vivo, señores. ¿Vale? Y... Me llamó. Más arriba. Mi maestra Irasema me hace cosas así. Ahora abajo. 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 ¿Lo haces en un vaso o en una botella? En una botella. Así. No en un vaso. No. Tiene que ser botella, así. Vale. ¿Vale? Aquí está mi tubo. ¿Y ahora? Ahora. Soy la traductora del catalán. Ah. Es que estamos en la habitación, las dos solitas, pero... Como los viejos tiempos. Pero, mire más yo. Esto... Los cachetes. Esto tiene que vibrar. ¿Vale? Que hicimos en México, ¿vale? Y voy a hacerlo con la U o la Vigos. Ah, vale. Vean cómo le vibra. Ahí. ¿Lo ven? Perfectamente. A todo eso, cogiendo aire. Que se abra el diafragma. ¿Vale? Y lo dejas ir. Uf. Por ahí. Vale. 15 minutos. Antes del show. Antes del show. Todos los días. Como una gimnasia de cantante. Si tienes que hablar, una conferencia, lo que sea. Una gimnasia de cantante. Y también, por ejemplo, lo puedes hacer. Por ejemplo, un... Quiero... Vico fascista. Quiero que lo hagas tú. Vale. Ahora voy tú. Encantar. Lo que yo te... A ver, Gemma va a ser mi maestra en estos momentos. Está aquí enseñándome. Porque su hermano es cantante de ópera y su cuñada también. Vale. Lo que yo te diga lo haces tú. Con el mismo tono que yo te diga, ¿vale? Vale. A ver. Entonando lo mismo que te diga yo, ¿eh? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, no. Que digas muy bien. Ah, yo pensé que lo había hecho muy bien. Ay, que era la maestra, me estaba decidiéndome muy bien. Ya me he creído yo mucho. Muy bien. Lo haremos... No tenemos libro, ¿no? A ver. Esto es una clase total. Ojo, que venimos de... Una carta. Una carta del hotel. Pues no tenemos libro. Venga. Vamos a ver. ¿Qué hay para comer? Fruta con queso. Vale. Esto no tiene que tocar abajo, ¿eh? Muesli. Enchiladas. Pero el mismo tono, ¿qué hago yo? Estoy... Huevos al gusto. Huevos al gusto. Ahora. ¡Huevos al gusto! La señorita Gema, que era maestra y ya todavía... A ver. Seguimos. Venga. Tenemos hot cakes. Y tostado francés. Yogur. Tocino, salchicha y jamón. Para que vean que así nos preparamos para Jirapup. 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 Bueno. Este es el camerino. Tenemos aquí frutita, frutos secos, chocolate que hemos pedido las chicas. A ver si se ve. Eso es miel. Tenemos problemas porque no hemos podido colgar la ropa, pero os voy a enseñar. En el nuestro, en el nuestro. Este es uno de los cambios. Este es el otro de los cambios. Hay otro más que anda por ahí, que no lo puedo enseñar ahora porque no está aquí. Este cambio, pero te falta la... El saco. Y ahora nos están trayendo unos sándwiches. Y viene el señor Gerardo Vázquez, que cuando lo vean le dan las gracias por haber traído a Parchís a México. Os quiero. Os quiero. Os quiero mucho del programa. Él es fan de... Molve. Molve, Molve. Él es fan de Anda Yolanda, está suscrito. A lo mejor le toca la camiseta. Porque la ficha amarilla... Es la ficha amarilla. ¿Y la verde qué tiene que decir que está aquí? Pues la verde es la verde. Y mírala. Y la roja es la roja y la azul es la azul. Y la blanca es la blanca. Ella se ha dejado este de la suerte. Sí, yo soy de elefantes. Y yo, este, que era de mi abuela. Siempre lo llevo cuando tengo nervios. Me ayuda a sentirme bien. Bueno, pues esto es el camerino de... Y el nuestro. Salude. Él nos ayuda, nos trae cositas. Es muy lindo, Ángel. Bueno, espero que los hayan disfrutado mucho. La verdad es que creo que hay videos muy, muy lindos. Espero que hayan... Que se hayan podido poner todos. Si no, no se preocupen porque los videos que no se pongan en ese programa, ustedes saben que, aunque los programas traten de otras cosas, siempre al final les dejo un video, una foto o algo que ustedes puedan disfrutar y que no se haya podido ver en este programa. Tenemos los saludos que son para... Gora Natiel, Eric Play, Alberto Hernández, Elizabeth Carrillo, Graciela Palacio de Argentina, Andrea Bruno, Leticia Enríquez Jiménez, Amor de Nadies, Telenovelas Fanpage, Luis Alejandro Carpena Maldonado, Susana Andreu, Quillo Granaino, Graciela Gra, Carlos Valdés, Lucho Guaquique, Octavio Pérez Vargas, Marina García Guillén, Norma Ríos, Leti Montiel, Nelly Salazar, Débora Raquel, Laura L. Beas, Mariana Espinosa, Arturo Granados, Ana Rosa Guerrero. A todos muchas gracias porque la verdad es que siguen este canal programa a programa y siempre me dejan comentarios muy, muy, muy bonitos. Y, bueno, ahora tengo a Lidia, ¿por qué? Porque el pensamiento de hoy no es tanto un decreto, sino un pensamiento de un espléndido escritor, Julio Cortázar, que dice, y vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Lo que él dice, porque me parece muy bonito. Dice, querer a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Bueno, ahora, para que Lidia viniera aquí, hemos tenido que perseguirla por toda la casa, pero sí es cierto que uno cuando tiene gatos, aprende cómo querer a pesar de que ellos a veces no se quieren acercar a ti o a veces no quieren estar contigo, que ellos son súper independientes, que ellos tienen su carácter, y uno es feliz viéndolos, viéndolos cómo duermen, cómo se estiran, cómo juegan con las cosas, no les gusta estar así, o sea, ellos se quedan cuando quieren, cuando no, no. Deberíamos aprender a querer a las personas también así. A veces querer lo confundimos con controlar, con tener para uno, y eso no forma parte del amor. Entonces la repito para dejárselas porque me hizo un poquillo bolas, pero la voy a repetir porque es muy bonita. Querer a las personas como se quiera a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Los dejo, nos vemos en el próximo programa. Recuerden suscribirse, recuerden que la felicidad es una decisión, y les dejo como siempre millones y millones y millones y millones y más millones de besos de todos los colores, especialmente en amarillo. Sean felices y nos vemos en el próximo programa.